Amanece otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando toda la vida. Te despertaste feliz, casi dormida, y me querías decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. ¡Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara! Yo me golpeaba en ti entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. ¡Muchas horas!